Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí con un nuevo video de reacción para el canal Vamos a seleccionar el canal de Kishinpei y vamos a seleccionar una o dos parodias de Naruto que subió estos últimos meses y bueno vamos a empezar con este que hice el chat Shikamaru así que vamos a ver cómo tiene esto y vale play y va Ok Eso Vale No hay que pasar No hay que pasar Mene Ya va Chis No hay que pasar No hay que pasar Ok, a ver que pasa 3 tema, Dios mío ¿Para qué te la aposta? ¿Y ahora? Ah, ok Y entonces Y entonces Shikamaru se agachó a todas Naruto escribió, Dios mío Un universo erótico Con Shikamaru como protagonista A la llama le ha gustado Fue adaptado al cine Una película llamada 50 sondas de Shikamaru Que fracaso Ok Pero muy random No